Bien, ahora sí, empezamos. Muy bien, jóvenes, primer capítulo, expresiones algebraicas. Vamos con la definición, ¿qué es una expresión algebraica? Eso lo cambió el cúbico. Lo siguiente, ¿no? Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Veamos si es cierto lo que dicen, ¿no? Nosotros vamos a tener acá una expresión P, paréntesis, X,Y, y esta, ¿no? Tenemos 5X cubo más 8XY a la cuarta, menos 6X cuadrado, Y cuadrado más 8. Jóvenes, miren, me dicen, expresiones algebraicas combinación de letras. ¿Qué letras observamos acá? X, Y, muy bien. Combinación de números, ¿hay números por acá? ¿Encuentras numeritos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes son? 5, 6, 8. Obvio, bien. 5, 8, menos 6, 8, ¿cierto? Muy bien. Y te dicen signos de operaciones. ¿Qué signos observas en este ejemplo? X, Y. Bueno, en los signos observamos acá el más, el menos y más, ¿cierto? Muy bien. Luego me dicen, las palabras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Joven, en este curso, en álgebra, nosotros vamos a trabajar prácticamente con variables durante, o bueno, en casi todos los temas, ¿bien? Y el álgebra, justamente, nos va a brindar herramientas necesarias para que nosotros podamos encontrar en base a criterios, a principios, los valores de estas variables. ¿Bien? Acá, en el punto número 3, me dice lo siguiente. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir el lenguaje matemático a expresiones del lenguaje habitual. Jóvenes, pregunta. ¿Cuántos de nosotros no escucharon esta frase como yo tengo el doble dinero que tú? ¿No? O tú tienes la mitad de mi edad. ¿Cierto? Entonces, el lenguaje matemático, de alguna manera, nosotros lo aplicamos día a día en nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Es importante entenderlo y saber aplicarlo. ¿Ya? Ahora, vamos con lo siguiente. Miren, acá tenemos un ejemplo muy bonito, súper básico, donde me dicen término algebraico, ¿bien? El término algebraico consta de tres partes. Miren, presta mucha atención. Presta mucha atención. Vamos a completar. Mira, lo que tenemos aquí, lo voy a encerrar en un circulito. Lo que tenemos aquí, el valor numérico que se encuentra delante de la variable. Pregunta, ¿cómo se llama? Coeficiente. Muy bien, excelente. Rosas, coeficiente. Coeficiente. Uy, voy a cambiar de colorcito. A ver. Unosulito. Ya. Pregunta. A ver, preguntamos acá a Vicente. Vicente, ¿recuerdas qué nombre recibe X? ¿Cómo se le llama a X? Bueno, se trata de un término algebraico. ¿Cómo se llama? ¿Exponente? No. A ver, preguntamos por acá. Tenemos... Yusef. ¿Cómo se le llama a X? ¿Qué nombre recibe X? Profeo. Bien, Diego, claro, te escucho. Variable. Muy bien, variable. Ojo, puede ser variable o incógnita. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Sí, lo dije bien. Señorita mía. La señorita mía, ¿está en línea? Señorita mía, por favor. Me gustaría... Mucha bulla. Alguien pone mucha bulla. Me da mucha bulla. Por favor. Ya. Bien. Señorita mía, ¿qué nombre recibe el número 3? Que está arriba de la variable. ¿Mía, está ahí o no? Parece que no está. Yo sé, profe, yo sé. Bien. Rurik, te escucho. Yo, yo, profe. Rurik, ¿te escuchamos? Se escucha feo algo. Muy bien. A ver, acá tenemos a Juancito. Juancito, por favor, dime. ¿Qué nombre recibe? Ya fue ganado, creo que es. Exponente. Ah, sí, sí. Exponente, muy bien. Excelente, campeón. Exponente. Listo. Muy bien. Seguimos, muy bien. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? De aquí. De aquí. Las partes, recuerda, las partes de un término algebraico son el coeficiente, que es el valor que se encuentra delante de la variable. Tenemos a la variable. Y el número que va en la parte de arribita, que se le conoce como exponente. ¿Bien? Continuamos. Bien, joven, mira. Presta atención a lo siguiente. Bien, tenemos el siguiente cuadro que nosotros vamos a completar. Me dicen, tenemos en la primera columna expresiones. En la siguiente columna me piden signos, siguiente coeficiente, siguiente variable y por último exponente. ¿Bien? Rosas, por favor, indícanos, ¿cuál es el signo del primer término? El más, la suma. Correcto. Muy bien. Ojo, una recomendación para todos. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, antes de empezar a resolver, voy a agregar lo siguiente. Vamos a colocarle el signo a cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, como mencionó... Es más. ...cotas. No le han colocado el signo, pero se sobreentiende que es el signo, ¿sí? Más. Positivo, ¿no? O más. Claro. Más. Siguiente, mira. Joven, acá, ¿qué signo tiene? Ocho. ¿Signo? Menos. Menos. Negativo. Aquí, ¿qué signo tiene? Más. Positivo. Positivo. Más. Positivo. Más. Ahí está, más. Siguiente. Más. Acá también, más, ¿no? Más. Muy bien. Muy bien. Más. Siguiente por acá. ¿Qué signo tiene? Menos. Menos, muy bien. Y este último, ¿qué signo tiene? Más. 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 Listo, joven. Ahora, mira. Completamos lo que tú has mencionado. Mucho, mucha guía. Ya, por favor, chicos. El ruido externo hay que evitarlo, por favor. De lo contrario, voy a tener que mutear. De volumen, por favor. Más. Signo. Menos. Más. Siguiente signo. Más. Muy bien. Siguiente signo. Más. Más. Muy bien. Siguiente signo. Mira, acá está lo que nos ha dejado. Menos. Menos, muy bien. Siguiente. Muy bien, jóvenes. Vamos bien. Vamos muy bien. Ya está. Siguiente columna. Lo que me pide es encontrar el coeficiente, ¿no? Bien. Joven, una recomendación. Cuando tú coloques el coeficiente, me vas a colocar no solamente el valor numérico, sino también... El signo. El signo. Así es. Todo esto. ¿De acuerdo? ¿Coeficiente? Más 12. Más 12. ¿O simplemente? 12, ¿sí o no? Sí. Simplemente. Ahí está. ¿Variable? ¿Quién es la variable? 12. X. X. Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto? Cuatro. Muy bien, jóvenes. Está fácil, ¿sí o no? Está fácil, ¿sí o no? Bien. Vamos con el siguiente. Ojo, mira. Acá. La siguiente fila tú la vas a hacer. La segunda fila, la tercera fila, tú lo vas a hacer. Te ayudo en la cuarta fila, joven. Acá tengo más N elevado a la 10. Pregunta. Ya tengo el signo, pero no hay un coeficiente. ¿Quién es ese? Más N. Cuando no tiene coeficiente, es un 1. Correcto. No. Si tú colocas 0, va a desaparecer todo. Ya no hay nada. O sea, no existe. Se sobreentiende que hay 1. Correcto. 1. Con cuidado ahí, ¿ya? Siempre que no te coloquen el coeficiente, sabemos o se sobreentiende que es la unidad. Bien, joven. Continuamos. Coeficiente. El 5 es igual, profe. 1. Muy bien. Variable. ¿Quién es la variable? La N. 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 Muy bien. N. ¿Y quién es el exponente? 10. 10. A la décima. Excelente. Muy bien, ¿ah? Vamos bien. A ver, me están escribiendo ahí. Ya. Ah, Mía y Rurik. Están que me escriben por el chat, ¿no? Ya. Sí, es que ella no tiene mi clófano. Ah, sí, sí, sí. Ya me percaté. Bien, jóvenes. Ahora sí, voy a preguntarle a Mía y a Rurik. Ya. Jóvenes, si se escucha un poco distorsionado, como yo les comentaba, es por el tema de la señal. O sea, no solamente es en Miraflores o en Surco o en Barranco. Creo que es a nivel de todo. En todo. ¿Ya? Sí. Escucha. Sí, sí, los entiendo, los entiendo. De todas maneras, esta clase se va a grabar, no se preocupen. Jóvenes, continuamos. Acá, mira. Coeficiente para el siguiente caso. Rurik, por favor, lúcete. ¿Quién es el coeficiente aquí? Rurik, por mensaje. O si no, Mía. A ver, Mía. Mía está conectada también, por favor, Mía. Mía, no. Ahí le respondió Rurik, profe, en el chat. Rurik, ya. Uno. Yusef, Yusef. Juan, Juan, me dice, menos uno. ¿Correcto? No. Menos uno. Menos uno. Listo. Muy bien. Siguiente. Mónes. Variable. ¿Quién es la variable? Llega. Y, muy bien. Listo. Llega. Llega. Exponente. Doce. Doce. Doce, muy bien. A la doceava. Hasta ahí. ¿Qué tal está el tema? Está bien, está bien. Muy fácil, ¿no? Fácil. Bien, fácil. La parte más básica. Así está. ¿Ok? Vamos a empezar con el derecho. Vamos a empezar con el derecho. Chévere. Bien. Habla, Mía. Vamos, vamos a continuar. ¿Quién puso bien mal? ¿Quién puso ahí, no? Anderita también. Rudy puso bien mal. Siguiente. Jóvenes, miren. Vamos a hablar sobre los monomios y polinomios. Bien, hace un rato hablamos de los términos algebraicos, ¿cierto? Ah, eso es lo que explicó la... Correcto. ¿Sí? Hemos hablado sobre el término algebraico, las partes del término algebraico. Juancito. Y ahora vamos a... Con permiso. ¿Quién es, por favor? Polinomio, polinomio y trinomio, creo. Bien. Vamos a explicarlo. Esto es expresión algebraica formada por un número finito de términos algebraicos. ¿No? Presenta variables con exponentes. ¿Bien? Que pueden ser positivos o ceros. Los coeficientes son números reales. Vicente se ha servido un pan. Bien. Vamos a mutear. Vamos a mutear. Se escucha mucha bulla. Se escucha mucha bulla. Se escucha mucha bulla. Sí, profe. Se escucha mucha bulla. Vamos a mutear, ¿eh? Un ratito. Sí. Sí, profe. Mejor. Mucha bulla, mucha bulla. Vicente. Vicente, mucha bulla. ¿Qué? Mucha bulla, Vicente. Ya. Un ratito, jóvenes. De la tele, seguro. Y yo tengo apagado el toro. Pero están hablando en no sé qué. Ya está, ya. ¿Ya está? Sí, sí. Se calmaron las cosas. Ya está. Por favor. Quiero que ustedes colaboren en casa y hablen con sus familiares también para que no haya bulla, por favor, ¿ya? Bien. Gracias, Mía. Mira, ustedes mismos, por cierto, les comento, lo que ha hecho Mía también es cierto. Ustedes mismos pueden desactivar su audio para que no haya esta bulla externa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Aquella persona que esté haciendo bulla, por ejemplo, o tenga ruido... Lo voy a desactivar. Lo desactiva, nada más. ¿Está bien? Y participa por el chat. Para que estemos todos más cómodos. Muy bien. Excelente. Gracias, Mía, por tu aporte. Bien, jóvenes. Continuamos. Los monomios y polinomios. Miren, es toda expresión algebraica formada por un número finito de términos algebraicos. La palabra finito quiere decir que nosotros lo podemos contabilizar. ¿Bien? Los podemos contar. Cuyas variables tienen exponentes que son números enteros, positivos o ceros. Y los coeficientes son números reales. Se dice que es un polinomio en los reales. Joven, mira. Te he colocado tres ejemplos que son los casos más usados. Al menos durante toda tu etapa escolar. ¿Bien? Vamos a completar. Vamos a completarlo. Joven, aquella expresión que tiene un solo término, se le va a llamar... Se le llama... Monomio. Ojo. Cuando tiene un solo término, monomio. Recuerda. Mono es uno. Vi es dos. La palabrita mono. Bueno, en este prefijo... Era polinomio. Polinomio. El prefijo... El prefijo mono significa... Uno. Uno. Correcto. Muy bien. Continuamos. La expresión x cuadrado más ocho. Joven, mira, mira. Vamos a contabilizar, ya. Por ahí algunos no saben contabilizar todavía. Mira. Vamos a contabilizar acá. Si te preguntan, ¿cuántos términos tiene esta expresión algebraica? ¿Qué digo? Uno, ¿verdad? Uno. Y acá me preguntan, ¿cuántos términos tengo? Tiene. Vamos a contabilizar. Uno por aquí. Otro por aquí. ¿Cuántos en total tenemos? Dos. Dos. Joven, acá, mira. La suma y la resta me separan a los términos. ¿Cuántos términos tenemos acá? Tres. Tres, ¿no? Mira. Uno. Dos. Tres. Hasta ahí, ¿se entiende? Bien. Sí. Entonces, si la expresión algebraica tiene un solo término, se llama monomio. Y tiene dos, se llama... Polinomio. Polinomio. Para ser más específico, claro. Binomio. Está dentro de la clasificación de polinomio, pero recibe un nombre más concreto. Se llama bi... Binomio. Binomio. ¿Qué significa bi? ¿El prefijo bi qué significa? Dos. Ah, el prefijo bi que viene de dos, ¿no? Listo. Continuamos. Mira, esto parece clase de comunicación, ¿ah? Que el otro es trinomio. Claro, muy bien. Trinomio. Trinomio. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí. Un término, monomio. Dos términos, binomio. Tres términos, trinomio. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Perfecto, no. Ok. Bueno, y mire acá. Ahora vamos a hablar sobre los grados de expresiones algebraicas. ¿Bien? Cuando hacemos el estudio de expresiones algebraicas, vamos a hablar sobre los monomios y polinomios. Dentro de los monomios, tenemos el concepto de grado relativo y el concepto de grado absoluto. ¿Qué es el grado relativo? Le dice que es el exponente respecto a una de sus variables. Grado absoluto es la suma de exponentes de sus variables. ¿Bien? Vamos a entenderlo mucho mejor en un ejemplo. Joven, mira, el ejemplo me dice, hallar GR, GR y GA. ¿Qué significa GR? ¿Qué significa? Grado relativo. ¿Pero de quién? ¿De qué variable? ¿Qué dice? De X. De X. X. Siempre te tienen que indicar con qué variable. Hay grado relativo y grado absoluto. ¿Con qué variable vas a trabajar? ¿Grado relativo aquí de quién? De Y. De Y. El grado absoluto ya trabaja con ambas variables, ¿de acuerdo? Con todas las variables. Joven, mira, la recomendación para resolver un problema de este tipo es la siguiente. Profe, mucha bulla. La persona que se está haciendo bulla, por favor, puede inhabilitar su audio. Apagar su micrófono, por favor. Bien. Ok, vamos a continuar. Joven, mira. Profe, se queda pausado. ¿Se quedó pausado? A ver, ¿ves? Estoy moviendo el cuchero láser. ¿Se ve? Sí, ya está, ya. Ya, muy bien. Sí, ya está. Hallar el grado relativo de X, el grado relativo de Y y el grado absoluto. Joven. Pregunta. Yo sé que no me han colocado todos los exponentes, pero se sobreentiende. No. ¿Cuál es el grado relativo de X? Uno. El grado relativo de X es uno. Tú le agregas uno. Ahí está, muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora te la puse. ¿Qué te dice el primer problema? Hallar el grado relativo de X. ¿Quién es el exponente de X? ¿Quién es el exponente de X? Uno. 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 Listo. Ya está, ya. Uno. Siguiente. Cuatro, profe. ¿Grado relativo de X? Cuatro. Cuatro. Siguiente. Joven, grado absoluto, ¿qué significa? Y el grado absoluto es cinco. Uno más cuatro igual cinco. Correcto. Muy bien. Inteligente. ¿Está? Uno más cuatro. Uno más cuatro es una variante. Sí. Cuatro igual cinco. Otra vez tenemos un ruido externo, por favor. Nos quedan diez minutos. Nueve minutos. A ver, por favor, ese ruido. Ya, jóvenes, miren. Vamos a completar. Pregunta. A ver, Vicente, ¿grado relativo de X? Cinco. Cinco, muy bien. Rurik, ¿grado relativo de Y? Mía, en todo caso, por favor. Mía o Rurik, ¿quién no puede responder? ¿Grado relativo de Y? ¿Están ahí presentes? ¿Cuál es lo mismo? ¿Por qué sale? Ay, mía. Muy bien. Excelente, mía. ¿Grado relativo de Y? Siete. ¿Con el grado absoluto es la suma de ambos? ¿Cuánto será? Doce. 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 Excelente. Siguiente. ¿Grado relativo de X? ¿Cuál es? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro. ¿Grado relativo de Y? Tres. Tres, muy bien. Tres. ¿El grado absoluto? Siete. Siete. Siete, ¿no? Cuatro más tres, siete. Cuatro más tres. Igual así es. Muy bien. ¿Cómo es? Aquí, miren. El grado relativo de X, ¿cuál es? No lo han colocado, pero se sobreentiende. ¿Cuánto es? Uno. Uno. Muy bien. Uno. Siete. ¿Grado relativo de Y? Uno. Muy bien. Uno. ¿Y el grado absoluto cuánto será? Dos. Claro. Uno más uno. Lo más difícil, ¿no? Dos. Listo. Mejones. Muy difícil. Hasta el momento, hemos hecho un grado relativo y grado absoluto de un monomio. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Sí. Bien. Acá me dice, joven, acá hubo un error. Vamos a redactar de nuevo esta parte. No debería decir monomio. Ya se trata de un polinomio, ¿no? Polinomio. Ahí está. Polinomio. Polinomio. Ya está. Pero, grado de un polinomio, ¿bien? Ahora, vamos a definir lo que es el grado relativo y grado absoluto también. Se dice que el grado relativo es el máximo exponente de la variable indicada. ¿Cuánto fue? Y grado absoluto, llamado también grado del polinomio. Ya comió un alquil, pero eso le voy a dar ahí un poquito. Chicos, por favor, la bulla, el ruido externo. ¿Bien? Grado absoluto, también llamado grado del polinomio, está determinado por el mayor grado absoluto de sus términos. ¿Bien? Ahora, miren. Les explico. Allí era el grado relativo de X, grado relativo de Y y grado relativo de Z. Mira, esta es la recomendación, joven. Siempre que tú trabajes con un polinomio, vas a llevarme el grado absoluto de todos sus términos, ¿de acuerdo? Ricardo, vas a hacer el grado absoluto de todos. Mira, acá no me colocó el exponente de X. ¿Cuánto es? Y se entiende que es 1. Correcto, vamos a agregarle. Además, le colocamos el valor de 1. Listo, ya está. A ver, voy a colocarlo por acá. 1. Listo. Ahí vamos a borrar. Hay 2, 1. Sí. Hay 2, 1. Sí, profesor. Ya lo arreglé ya. Ya lo arreglamos ahí. Listo. Ya está. Ahora, joven, lo que vamos a hacer es determinar el grado absoluto en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En cada uno de ellos vas a determinar el grado absoluto. Vas a determinar el grado absoluto acá. En X hay 8. Aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Bien. Estamos trabajando solamente con variables. ¿De acuerdo? Ahora, mira. Sí. Vamos a completar. Joven. A ver, a ver, a ver. Antes de hablar del grado absoluto, creo que sería conveniente completar el grado relativo, ¿ya? Primero grado relativo. Joven, grado relativo significa el mayor exponente de X. ¿Cuál es el mayor exponente de X? Cuatro. Cuatro. Claro, es el mayor, ¿no? Aquí. Cuatro. Muy bien. Completamos aquí. ¿Será? Cuatro. ¿Cuál es el grado relativo de Y? ¿Cuál es el grado relativo de Y? El máximo exponente de Y. ¿Cuánto es? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Ah, cuatro. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el grado absoluto. Seis, profe. Vamos con el grado absoluto. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con todos los términos. Vamos a trabajar con todos los términos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es el grado absoluto de este primer término? ¿Cuál es el grado absoluto del segundo término? Cinco. 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 Cuatro más dos. El grado absoluto es igual a seis. Siguiente. ¿Cuánto es el grado absoluto? Diez. Cinco. Diez. Y muchos me preguntarán, profe, pero ¿por qué usted no ha cerrado en un círculo al ocho? Si bien ocho es otro término, ¿verdad? Es otro término. Pero no tiene este. No tiene... ¿Qué le falta, ocho? No tiene variable, no tiene variable. Correcto. Exacto. Obvio que no tiene variable es un término. Entonces, cuando no tiene variable, no le podemos sacar ni grado relativo ni grado absoluto. ¿Se dan cuenta? Sí. Muy bien. Ahora, mira, recuerda, ¿qué me dice el grado absoluto? Es... Está definido como el mayor grado absoluto de sus términos, ¿no? Variable. Ah, el mayor grado absoluto de sus términos. ¿Quién es el mayor grado absoluto, jóvenes? Seis, seis, cuatro, seis, y dos. Seis, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. ¿Se entendió? ¿No han entendido todos? Sí. Muy bien. Mucho gusto. Bien. A ver. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya. Lo que viene ustedes lo van a terminar, jóvenes. Me piden... Me piden encontrar el grado relativo de X, el grado relativo de Y, y el grado absoluto. Bien. Ustedes van a completar este cuadrito. ¿De acuerdo? Ok. Este material ustedes lo encuentran en su aula virtual, no se preocupen. Lo pueden trabajar en la misma PPT. ¿Bien? Y a la siguiente clase vamos a terminar este material, lo vamos a hacer en dos sesiones. ¿De acuerdo? Espero que haya sido de su grado y, de todos modos, cualquier consulta o duda, me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Por mensajería. Bueno, chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós. 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 Adiós.